Están facilitándonos por favor su apoyo con documentación a la mano. Y por favor apóyennos en el acto expediente de vacunación donde se les pide su edad, su dirección, la fecha y si es que parece mi protección o diabetes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.